¡Gol de Montero! Gol de Montero en jugadas que arranca en un saque de banda de Marcos para su compañero Eladi que pone el balón en segundo palo, no acierta a rematar a Ismael, le deja el balón expedito para que con la zurda dentro del área, ajustando al palo derecho de la meta defendida por Ángel Arevalo, Montero adelante a su equipo. Marco Monteiro marcó el Atlético Mancharreal, minuto 61 de partido. Ahí falta, favorable al cuadro capitalino, falta que la va a votar el capitán José Antonio. Un hombre situado en barrera del club deportivo Pozo Blanco, le va a pegar con la zurda, allá va el balón al área, el remate y el gol de Alberto. Gol del Córdoba B, gol del juvenil Alberto. Ahora sí, funcionó la estrategia. Ahí está jugando Valera, el balón para quien, para que lo gane de nuevo el club deportivo Pozo Blanco. Yuma otra vez para Fran Moreno, la pérdida. En ataque del club deportivo Pozo Blanco, el contraataque. Uy, que balón ha metido Oscar Lozano. Ojo, puede marcar. Gol de Verdun. Gol del Córdoba B, que sentencia del partido. Despeja Félix Leal, balón en saque de banda para él, el Sevilla Este. Saca ya rápidamente el balón que lo va a despejar Ismael. El presiona Joaquín, se lleva la bola Joaquín, la pone en el área. Despeja Angelín, área balón, se le ha quedado corto la vaselina. Gol de José Miguel García. Gol del Sevilla Este Juvenil. Primer minuto de juego. Se adelanta José Miguel García. Marcó el Sevilla Este Juvenil. Marcó José Miguel García. Club Deportivo Pozo Blanco 0. Sevilla Este Juvenil 1. Primer encuentro del cuadrangular. Ciudad de Peñarroya, Pueblo Nuevo. Tienen un sueño ver a su Club Deportivo Pozo Blanco. Hay balón en saque de banda para el Club Deportivo Pozo Blanco. Ismael juega para Iván. Iván que no controla. Ojo, ese balón en profundidad. No hay fuera de juego. La carrera de Francisco Javier. Se mete dentro del área. Puede marcar. Gol. El segundo. Gol del Sevilla Este. Gol de Francisco Javier. Minuto 54 de partido de este primer encuentro. Del cuadrangular. Ciudad de Peñarroya. Sevilla Este Juvenil 2. Club Deportivo Pozo Blanco 0. Carlos Moreno con la testa metiendo para el Juvenil Luis. Falta. Falta señala el colegiado del encuentro. Pérez Moedano. Falta peligrosa favorable al Club Deportivo Pozo Blanco. Minuto 58 de partido. No hay goles en Casa Blanca en este encuentro por el tercer y cuarto puesto que mide al Peñarroya Pueblo Nuevo Club Fútbol y al Club Deportivo Pozo Blanco. Me encuentro que bien podría haber sido el de la final, pero el Peñarroya cayó en los penaltis frente al Córdoba Juvenil. Y el Club Deportivo Pozo Blanco en la tarde de ayer también caía, pero en este caso por dos goles a cero frente a otro equipo juvenil. El Sevilla Este. Atención a la falta que va a votar el Club Deportivo Pozo Blanco. Cuatro hombres sitúa en Barrera. El portero Jaime que ha sustituido a Pedro Javier en esta segunda mitad junto al balón. Lanza. También Ángel García. Vamos a ver la dejada de lanza. Ángel que le pega a la derecha. Gol. Golazo. Gol de Ángel García. Gol del Club Deportivo Pozo Blanco. Primer gol de la pretemporada. Lo anotó un defensa en jugada de estrategia Ángel García. Minuto 58 de partido. Peñarroya cero. Club Deportivo Pozo Blanco uno. El remate con la testa de Malonillo que paró Jesús. Nueva llegada del Club Deportivo Pozo Blanco. Juega en defensa al Ciudad Jardín. Presiona la serida del balón. El equipo que dirige Rafa Carrasco. Atención que puede ganar esa bola. Yuma no puede controlar. Pelotazo arriba del centro del Ciudad Jardín. Ojo, la cesión y el gol de Álvaro Pérez. Gol del Ciudad Jardín. La falta de entendimiento de Frank que cedía con la testa a día. El más listo Álvaro Pérez metió la puntera para alojar el balón en el fondo de la red. Marcó el Ciudad Jardín. Marcó Álvaro Pérez. En minutos seis de juego. Ciudad Jardín uno. Club Deportivo Pozo Blanco cero. Cero gana el Ciudad Jardín uno cero. Pierde el Club Deportivo Pozo Blanco en este quinto encuentro de pretemporada. El equipo que dirige Rafa Carrasco. Allá va la falta. Otro balón largo al área del equipo pozo albense. Atención el recorte. La bola atrás a la frontal. Gol de Dani Lanza. Gol de Dani Lanza. Sentencia el partido en el Ciudad Jardín. De nuevo no hubo contundencia en la defensa del Club Deportivo Pozo Blanco. Que le cuesta el segundo en la noche de hoy. Marcó Dani Lanza. Marcó el Ciudad Jardín. 78 de partido. Ciudad Jardín dos. Club Deportivo Pozo Blanco cero. Balón en saque de banda para el Club Deportivo Pozo Blanco. Ahí está Félix Leal. Siete minutos de juego. De esta primera parte del primer trofeo. Bartolomé Carmona. Carras Monilla juega el Club Deportivo Pozo Blanco. Lo hace ahí. Lanza. Lanza. Deja para Ismael. Ahí está el sur del Club Deportivo Pozo Blanco. Le pega. Ojo con Fernando. Queda con el balón. Valentín dentro de la línea. Gol. Gol. Gol del Flamenkín. 14. Gol de Valentín. La primera que ha tenido el pichichi de la pasada. La pasada temporada del Club Deportivo Pozo Blanco. En su primer encuentro de pretemporada. Tras una larga lesión. Convierte. Marcó el Club Deportivo Pozo Blanco. Marcó el Capi. Marcó Valentín. Siete de la primera. Aquí en Villanueva de Córdoba. Atlético Villanueva. 0-0. Club Deportivo Pozo Blanco. 1-0. El balón que se perdió por la línea de bandas. Saque de manos para el Atlético por cuna. Ahí está el lateral zurdo. Carrasco. Banda izquierda. Ataca el equipo que dirige Paco Ortiz. Va a despejar. Ojo. El error. En el despeje de Ángel García. Peligro. El balón dentro del área. Está solo Kiko. En el segundo palo va a marcar. Gol. Gol de Kiko. Gol del Atlético por cuna. Gol de Kiko. Que adelanta su equipo en el marcador en este minuto 30. Aquí en el municipal San Benito de por cuna. En el último partido de pretemporada del Club Deportivo Pozo Blanco. Se adelanta el equipo jiennense. Marca Kiko. Atlético por cuna. 1-0. Club Deportivo Pozo Blanco. 0-0. Hay balón en saque de portería para el Atlético por cuna. Va a golpear con pierna derecha Juanma. El balón ahí a la línea de medios. Para que lo peleen los hombres dentro del campo. La gana el equipo jiennense. Atención a Soto que se mete dentro del área con la zurda. Dispara y gol. Gol de Soto. Gol del Atlético por cuna. Que anota el segundo minuto 40 de este último partido de pretemporada. Marcó Soto. Marcó el Atlético por cuna. Que gana por dos goles a cero. Al Club Deportivo Pozo Blanco. El balón que le llega blandito a Miguel Díaz. Que saca ya con pierna izquierda. Juego directo metiéndose el balón a la zona de tres cuartos. Falta, señala el coliseado. Le hicieron la cama a Chuma. Falta que va a ejecutar. Lanza. Ahí vemos a otra de las incorporaciones del club Deportivo Pozo Blanco. Esta temporada que llegó procedente del Atlético Espeleño. Que militará esta próxima temporada en tercera división. Por primera vez en su historia. Y atención al lanzamiento de lanza. Templaito. No se queda con el balón el portero. El rechace. Lo aprovecha Manolillo para marcar. Gol del Club Deportivo Pozo Blanco. Gol de Manolillo. Minuto 66. Primer gol del ariete. Pozo al vence. Atlético por cuna. Dos. Club Deportivo Pozo Blanco. Uno. A los que hicieron grande. A mi club deportivo. Pozo Blanco campeón.